Música Para bollar No, 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 no Y , chota se conola Nero esta gorda Música Cabra este fino No, 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 no Nope Y, chota se conola Nero esta gorda Que tienes de a mí Eres la cámara, ella Eres la noche, mi cama está libre Eres la noche, eres la noche Eres una oferta ¡Gamera!